Watashi Gakita mis queridos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a hablar de unos Funkos de My Hero Academia la neta no sé mucho de Funkos nunca he comprado uno ahorita les cuento sobre esto pero de todas formas es sobre My Hero Academia y sentí que era buena idea traérselos para que los vieran por si les interesa porque sé que a muchos les gustan estas cosas así que vamos a empezar son creo que es la segunda vez que lanzan de estos juguetes sobre la serie porque ya había de Deku y de All Might y todo eso pero esto es como una segunda ronda creo así que de todas formas les voy a ir enseñando uno por uno y pues ir opinando para que también ustedes vayan viendo cuál les gusta empezamos con uno de Midoriya sólo hay uno porque ya habían sacado varios sobre él según yo con este traje ya existía pero me imagino que está en una nueva posición o algo así la neta no sé es el que todavía no tiene las suelas metálicas o sea tiene el traje viejo tiene él era esta máscara que ya no usa ahora tiene una de metal como que parece rayador de queso pues es en Midoriya antiguo pero pues se ve bonito la neta me gusta aunque siento que no varía mucho con los que ya existían tenemos también a un All Might en una posición pues como lanzándose la hace en la serie no me acuerdo bien en qué momento pero si me acuerdo que se queda en esa posición un momento tiene como una base para que se sostenga y se ve chido de hecho nunca antes me había comprado un Funko bueno todavía no me lo compro pero me planeaba comprar el de All Might el con el traje clásico y decidí esperarme porque tenía esperanza de que sacaran el All Might con el traje de la película que pues sé que muchos no saben pero para mí es el mejor diseño que ha tenido All Might es el que más me gusta y me decidí esperar para ver si sacaban mejor comprar ese pero pues no salió así que creo que voy a comprar el que ya existía porque me gusta más pero este también está bonito el detalle de la capa pues le queda bien o sea si se ve como bien cuidado en detalles así que está chido y hay otro All Might que es este el que tiene el traje este como amarillo más bien como un color mostaza y bueno lo hemos visto como cuando estaba más formal de maestro o cuando le avisa a Deku que entró a la academia tiene este traje que también se le ve muy chido aunque la neta de los All Might que hay siento que este es el que menos me gusta pero pues ya a cada quien no luego tenemos a momo yaoyorosu este me gusta mucho el detalle del cabello ya saben que a mí me gusta mucho el cabello y aquí siento que le queda muy bien por lo menos en la imagen se ve como muy cuidado en relieve y todo eso así que me gusta les digo que no estaba muy familiarizado con este tipo de figuras pero pues yo siempre había visto los ojos todos redondos y esa tiene como unas marquitas dándole el toque que ella tiene en el anime de los ojos un poco filosos así que siento que le queda bien tiene el bastón que ocupa varias veces para pelear se supone creo que nunca la hemos visto pelear con el bastón pero pues a cada rato lo saca como para impulsarse o cosas así pero ahí lo tiene que es como muy característico de ella y está con su traje de héroe y pues no hay mucho más que decir pero pues está bonito este sí me gustó luego hay uno de All For One el primero porque hay otro que les enseño luego la neta siento que le falta algo no me gusta mucho o sea el cuerpo pues es un traje así que está muy simple desde el diseño del manga y no le podían cambiar tanto así que pues no hay cosa que culpar ahí pero pues en el cuerpo no destaca entonces siento que le tenía que dar como mucho peso a la parte de la cabeza y no me termina de gustar parece como una calcomanía o sea obviamente me imagino que es plástico tintado o algo así pero pues por lo menos en la imagen como yo lo veo no se ve que vaya a tener mucho relieve en la zona de los ojos y todo eso que siento que es algo que él tenía como muy característico en su máscara así que no me termina de convencer creo que es el que menos me gusta luego tenemos a un tokoyami que tampoco me gusta mucho en la cara ahora lo contrario el cuerpo siento que está bien cuidado digo es una capa negra no había mucho que moverle pero pues se ve si parece de tela como la capa de all might está bien diseñado el dark shadow se ve buenísimo es lo que más me gustó de este güey por la textura que le dan como hecha de muchos hilos que se parece a como lo pintan en el anime siento que queda muy bien y la posición en la que está pues me parece muy adecuada como que no estorba más bien como que se integra mucho con la figura como uno solo y eso está chido pero la cabeza no me termina de convencer se parece más al güey que salía en hello kitty ganmaru creo que se llamaba algo así que a tokoyami o sea siento que no no se parece tanto o sea obviamente pues les cambian algunas cosas para que se mantenga el estilo pero no sé siento que lo pudieron haber hecho mejor y ahora vamos con el mejor de todos este también me lo planeo comprar pasé de esperarme a ver si salía uno a querer ya dos el de all might el antiguo y este de kirishima porque a puta madre justo me sale un anuncio encima del kirishima ya lo cerré entonces es un kirishima con su traje el que ya tiene como este protector en la cara de metal siento que le queda muy bien kirishima como sabrán es mi personaje favorito de la serie así que si este creo que si lo voy a comprar y me gusta mucho que cuidaron detalles que por ejemplo no han salido en el anime pero que ya se saben por el manga como la cicatriz que o sea bueno si ha salido pero seguro ni la han notado porque es muy pequeña y no lo explican pero la cicatriz que tiene en el ojo cuidaron esos detalles porque si los tiene la posición es algo que hace muy comúnmente y que le queda muy bien incluso los brazos tienen como esta textura de que está utilizando su cose y no son simplemente ahí las figuritas de los brazos sino que tienen como este relieve en forma de pequeños cuadrados o rectángulos que nos indican que está endurecido así que siento que está muy bien cuidado el traje me gusta mucho y como es mi personaje favorito siento que también lo voy a comprar aunque ni siquiera sé dónde se compran estas madres pero luego investigo eso ok ahora pasamos con el líder de la liga de villanos no all for one shigaraki todos tienen como un letrerito al lado pero la neta ni sé qué significan si alguien sabe ahí lo comenta porfa y bueno tenemos un shigaraki que no me disgusta pero siento que queda medio disparejo porque o sea obviamente tienen como esta característica de una pinche cabezota mejor ya con las manos como que ya no se ve tan bien siendo que contrasta mucho la mano gigante en la cara y la manita chiquita a un lado ya tiene mi teléfono y siento que no queda tan bien o sea como que eso hace que sea un diseño que no me agrada tanto pero siento que están bien escogidos por ejemplo el cabello tiene buena textura y el color me gusta porque en muchos lados en muchas figuras veo que se lo ponen como más oscuro y así no me gusta tanto aquí siento que hicieron una buena elección pero pues este detalle de la mano siento que choca mucho como que no le va pero pues tampoco podían no ponerla así que está pasable luego miri otogata este también está muy chido lo mismo que con kirishima no lo mismo de que sea mi favorito que lo voy a comprar sino que cuidaron detalles como las cicatrices que tienen los brazos si las tiene marcadas los tiene cruzados en el pecho que vendrá tampoco es como tan característico lo ha hecho alguna vez pero pues igual le queda bien la posición y no hay mucho que decir es que mirio en general tiene un diseño muy simple sabes muy minimalista entonces esto como que hacer algo que ya es minimalista más minimalista no se puede cambiar tanto pero de todas formas siento que está bien llevado o sea tiene tiene buena estructura me gusta cómo se ve luego pasamos con toga que la arreglaron yo ya había dicho creo que en el top de waibus o algo así que la neta la cara de toga no me agrada mucho pero pues aquí está cambiado porque tiene estos ojos como redondos y oscuros y pues ya sus ojos es de lo que menos me gustaba así que la arregla siento que se ve bonita se ve kawaii tiene las mejillitas rosas así que le queda bien tiene la navaja en la mano y siento que es un buen detalle porque ella tampoco le podían cambiar tanto y bueno tampoco tengo mucho de qué quejarme el cabello de las puntas que tiene siento que lo hicieron muy bien porque bueno me imagino que está un poco difícil cuidar todos esos detalles que según yo son caras estas madres así que deberían pero pues bueno está bien también en este detallito en los ojos como pestañitas en las esquinas aunque bueno si esquinas siento que no son esquinas porque es un círculo no debería de tener bueno saben a lo que me refiero está bien esta toga y ahora pasamos con otros dos oromaitos el primero es este que está todo como de metal parece como de plata me imagino que es como algo que hacen con varios me dijo por ahí mi amigo nero pero la neta me imagino que son más especiales o más caros no sé pero no me gusta siento que se ve medio feo o sea como que no sé parece como una estatuilla pero no le queda además porque el traje de all might está como muy colorido no de varios colores sino que sus colores son muy representativos así que aquí lo pierde mucho y pero bueno es como el que les digo que quiero comprar solo que todo en este tono metálico que la neta así no me gusta pero pues me imagino que hay quien busca solamente de estos y pasamos con el segundo all might también metálico pero así como tonos metálicos que conservan el color y así si me gusta así si estuviera el otro si lo compraría con este tono metálico pero con color aquí le queda muy bien en las cejas se ven como estas líneas que siento que no se veían tanto en el otro déjenme ahorita reviso eso ya cheque en menos de un segundo con mis poderes de edición y si las tiene pero bueno este tono metálico por la luz me imagino hacen que resalten más de todas formas está es el mismo diseño no hay tanto que decir sobre eso está muy bien cuidado y muy bien trabajado pero con esos tonos metálicos siento que se ve mejor ojalá existiera así la primera versión de all might y estaría muy chido pero pues no y ahora pasamos con otro all for one el que mismo que les dije que no me gustaba tanto pero ahora tiene el cosey de la activación forzosa activado que es esto que le estira como los dedos para que pueda alcanzar a las personas que ocupa para lanzar y todo eso en la pelea contra all might está chido la neta se ve muy bien esos detalles como las partes rojas de los dedos estirados tienen relieve y eso se ve muy chido le da profundidad y siento que queda bien y bueno aquí puedo ver más claro lo de la máscara y de nuevo sea las partes de arriba y de abajo como los dientes si si se ve que tengan textura o cierto relieve pero ya en la parte como tal de la cara en los ojos y eso creo que no tiene nada o al menos aquí no se lo noto mucho siento que solamente es como efecto de luz y eso hace que no me agrade tanto pero si tuviera el relieve como en los ojos hundidos todo eso aunque la neta no creo pero si lo tuviera creo que también sería de mis favoritos pero pues lamentablemente no y ya para terminar hay llaverito del que vimos al inicio de mi dorilla y del all might que se está como aventando están en versión chiquita en llaverito no sé quién llevaría eso de llavero porque yo los he visto como en tiendas o algunos amigos que tienen y siento que están muy grandes para hacer un llavero pero pues estas cosas son más como para tener colección que para usarse así que me imagino que hay quien busca estos pequeñitos yo no sé mucho de este tema pero pues voy a ver dónde compro los dos que quiero luego ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios porque seguramente dije una babosada por no conocer sobre el tema de los funkos pero bueno tú puedes opinar lo que quieras en los comentarios y también puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus que siento que ya hace falta renovar a las waifus del pizarrón eso lo vemos luego y bueno te mandaría saludos como ya antonio ríos matix no sé si es matix chulo y te quitaste lo chulo o eres otro matix pero bueno estás aquí en el pizarrón diego alejandro ortiz portillo kaito y kayu universe un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye chau